Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oh, esperen. Oh. Perdón, problema técnico. Bueno, más o menos pueden ver el equipo de alta definición que estamos ocupando para este video. Y... vamos a parar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo sabrán? Pues me mudé a Taiwan. Si no saben que me mudé, pues pueden ver mi primer videoblog, que va a aparecer aquí. 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 Ok. Le podré hacer clic ahí y puedes ver el inicio de esta aventura. Y pues, me disculpo porque no estaba listo el video después de una semana. Pero verán, han sucedido muchas cosas en estos primeros 15 días que he estado en Taiwan. Quiero aprovechar este video para mandarle un gran saludo a, como yo les digo, mis ángeles guardianes. Porque me han cuidado muchísimo. Próximo, les quiero mandar un saludo a Naek, a Melissa y a Natalia. Que son las personas que me han cuidado como FEN, no tienen idea. Porque, eh... si no sabían, yo no sé nada de chino. Vengo aquí a aprender mi primer año. No sé absolutamente nada. Y pues... Sí. Ah, también esta semana, de las cosas importantes que pasaron, fue que me mudé. Tuve que mudarme porque le voy a poner un mapa del metro. Ok. Aquí está el mapa del metro. Pueden ver en esta línea roja, hasta el final, es Tanshe, donde me estaba quedando. Y yo vivo hasta acá, en Turin University. Y pues, hay dos maneras de mudarse aquí en Taiwan. Uno, puedes contratar un camioncito. Y dos, la manera universitaria, o sea, la pobre. Bueno, la cosa es que... Ah, pues, ah, no sabes qué metro. Por el MRT, es decir, por el metro. Así que, más o menos, eso fue como me mudé. Lo cual fue un poco caótico, porque me decidí mudar en medio de un tifón. Sí, un tifón. No me escuchan. Mis maletas se mojaron. Estaba preocupada porque llevaba cajas con mis platos, mis vasos. Y se estaban rompiendo porque estaban mojadas. Vamos a mudarnos en un tifón. También tuve que ir a ver muchos apartamentos. Pues me decidí quedar con el que estoy aquí. Que desde este momento va a ser mi casa. Y sí. También tuve mi primer día de clases. Sí. Para los que no sabían, que creo que son la mayoría, bueno, no importa. Voy a tener mi primer año aquí en Taiwán para aprender el idioma, para aprender chino, porque ahorita no sé nada. Y más o menos aquí fue mi primer día. ¿Es la bici? No. Y sí. Recuerden que apenas tengo 15 días. No sé nada de chino. Y pues ya estoy viviendo sola. Sin nadie que me acompañe. Realmente. No sé qué voy a hacer. Esperen el próximo video. Van a haber muchísimas más aventuras. Todavía hay mucho que recorrer aquí. Créanme. Hay muchas cosas raras. Así que recuerden darle suscribir a este video. Darle like si te gustó. Y si no, pues... No te gustó. Lo siento. También compártelo a tus amigos para que seamos muchos más. Para que así puedas conocer Taiwán desde un punto de vista diferente. Y pues créanme, hay muchas cosas divertidas por acá. Así que no se pierdan el próximo video que espero esté dentro de 7 días más. Pues si tú quieres saber algo específico me puedes escribir en los comentarios. También les voy a dejar mi página de Facebook para que ustedes les den like y me puedan decir más o menos qué es lo que quieren ver en este canal. Les mando muchos abrazos. Gracias a todos los que ya se suscribieron. Muchísimas gracias. Nos vemos después. Bye. 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 Bye.